Buenos días chicos, segundo día aquí en Madrid Genial, porque hoy día ya está todo abierto el comercio, todas las cosas Tengo unas tiendas favoritas de España, ya, y se las voy a mostrar Este va a ser un poquito de shopping, vamos a ir al supermercado Y les voy a mostrar un poquito de la vida cotidiana aquí de Madrid en España Bueno, bueno, esta es la primera tienda, se llama Gema, Ema Desde 1926, me encanta, tienen unas cosas fabulosas Se las voy a mostrar todas A mí me encanta esta tienda, siento que tiene un poquito de todo Tiene desde maquillaje, mucha papelería, cosas de escritorio Tiene cosas para comer, tiene toda una parte saludable Y tiene muchas cosas de repostería, o sea, que ya estoy en mi placer máximo en esta tienda Chicos, como pueden ver, Mango está con rebajas Me encanta Mango y esta favorita de España Porque en Chile, no sé, la venden mucho más cara que acá Y acá es una marca súper accesible Bueno, el metro se usa con tarjeta Entonces, inserte su tarjeta, yo no tengo adquirir tarjeta Puedes comprarte una para un viaje, 10 viajes Hay una opción que va al aeropuerto Y de uno a siete días turísticos Acabo de comprarme la tarjeta para el momento, me compré esta De hecho, es una tarjeta como real, un plástico duro Me costó al final 14,50 por 10 Ya llegamos acá al centro de Madrid Con el metro me dejé en tribunales Y ahora voy a caminar hasta la gran vía Y para diferentes partes Tips del metro ¿Qué les puedo decir? Es más barato comprar 10 tickets que comprar los tickets solo Y otra cosa importante es que en muchos metros a la salida Si tú compras el boleto Te van a pedir que reingreses el boleto Entonces no lo vote porque Así ellos aseguran Que compraste el boleto para la zona correcta Nosotros estamos en la calle de Fuencarrales Que es un clásico para venir a comprar Tiene muchísimas tiendas Yo diría que todas las grandes tiendas de España Las pueden encontrar en esta calle Y nada, tiene varias partes que son peatonales Lo que lo hace súper entretenido para caminar Familiar Así que si vienen al centro de la ciudad Y quieren venir de compras No pueden perderse esta calle Lo bueno es que aparte de las tiendas típicas Las grandes En plan, espera No sé, mango, etc Tiene boutiques pequeñas con cosas un poquito más exclusivas Más mango Y más rebajas Dios mío, no Mango atrás Atrás, atrás No puedo seguir comprando Es que es terrible porque Todas, todas, todas las tiendas están con rebajas Y no cualquier rebaja O sea 40, 50, 60% de descuento Y nada Obviamente cuando uno anda viajando Si viene uno tiene un pequeñito presupuesto Como para comerse cosas Tampoco se puede volverlo Mi saco es otro clásico de España Acá pueden encontrar bolsos, maletas Michael Kors también tiene rebajas En vez de costarnos 400 euros nos va a costar 380 Qué suerte, ¿no? Y así ya hemos llegado a la Gran Vía Con aroma naranja En mi barca y palta Esta tienda es la famosa tienda Primark También conocida como Penis En Irlanda se llama Penis Una tienda que comenzó en Irlanda Y ahora ya la pueden encontrar en... En todas partes, la verdad, de Europa A Chile uno llega, gracias a Dios Porque... Porque la... Porque ahí al presupuesto se van las pailas De verdad Es súper barata Y tiene cosas muy bonitas No sé si la calidad será la mejor del mundo Pero es en plan como H&M 421 Es un estilo O sea, que está acá en Gran Vía De las que yo conozco Que está en la de Londres En la de... Diferentes partes de España En la de Irlanda Esta es la más grande Es enorme Ahora se las voy a mostrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí ya me muero Esto es un especial de Harry Potter Tienen mochilas Bolsos Ropa Lo que era todo Todo Eso, 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 todo No podíamos ir de Combras a España Sin pasar por la famosa Casa del Libro Es una librería típica, típica española Con muchísimos libros Y la que está acá en Gran Vía Es una de las más grandes Al menos la más grande que yo conozco Así que, miren Bueno, son muchos pisos de libros Así que vamos a entrar Son plantas sótano Baja, primera, segunda, tercera O sea, cinco plantas Cada una con su temática, obviamente Pero fácil es para pasar el día entero aquí Si bajamos a la planta Del menos uno Nos encontramos con bisector Planta sótano Y ahora van a entender por qué Aquí tenemos Lenguas extranjeras Gramática Diccionarios Literatura Inglés Italiano, etcétera Así que les había contado una vez Por el padre ya saben, la verdad Que soy profesora en inglés Así que estamos en mis testigos Bienvenidos Aquí yo me quedaría de vivir Puros libros Textos Y textos Y más textos De inglés Los libros en España Son considerablemente más baratos Que en Chile Así que se andan de paso por aquí Y necesitan comprar Un libro específico Se están preparando Para las pruebas de Cambridge Este es el lugar Donde van a encontrar los libros Un poquitito más barato Yo creo que la gente Con los supermercados Tiene una relación De amor-odio O los amas O los odias Yo los amo Así que ahora Vamos a ir acá Al supermercado Del corte inglés Que a mi parecer Es uno de los que tiene Más variedades de cosas Cosas más nuevas Para mí, etcétera Así que nada Aquí estamos Y vamos a conocer Un poquito El supermercado Acá en Navidad Se come muchísimo Turrones Como pueden ver Todos estos Todo, todo, todo Son diferentes marcas De turrones Otra cosa Que me llama la atención Es la diferencia De Chile Igual Puedes encontrar Algunos medicamentos Cosas no muy Que no requieran receta Ni mucho menos Las puedes encontrar Acá en el supermercado Para nosotras en Chile Nesquik Es lo máximo O sea Esto es lo que más se come Pero acá en realidad Es el colacao Incluso hay cereales De colacao Diferentes cosas Y hay mucha Pero mucha Variedad de cervezas En comparación A los precios Con Chile La verdad El supermercado acá Es mucho, mucho más barato Y por ejemplo La leche de almendra Todas esas cosas En un precio Mucho más asequible Que en Chile Por ejemplo Uno podría por No sé Un euro Ya comprar la leche de almendra O sea 700 pesos Y en Chile No sé Mucho, mucho más Son las famosas Famosas pipas Básicamente Es como las No sé cómo se llaman en Chile Como semilla No sé Pero en Chile Lo comen los pájaros Lo único que sé Y acá La gente muere por esto La primera vez que vi A alguien comiendo esto Me da mucho la atención Porque Se lo meten a la boca Con la cáscara Que es esa Entonces Lo encontré rarísimo Muy, muy, muy extraño Acá está Acá se pueden ver mejor Entonces Son esas las pipas Y con los dientes Tú las abres Y te comes lo que hay dentro Y luego lo botas Para mí Es un poco extraño Acá a los camarones Se le llaman gambas Y una cosa Que me llamó mucho la atención Cuando llegué a vivir Acá a España Era que En un restaurante Es muy normal Que te la sirvan Con la piel Entonces tú tienes Que sacársela O comértela Y bueno Tú ves como lo hacen Aquí hay muchísimas variedades De pizza Incluso Puedes encontrar Pizzas dulces Que puedes usar Para postre Churros Esto Esto es mi perdición Estas son Croquetas de jamón Me encantan Las croquetas Por suerte En Chile no existen Porque si estuvieran Yo sería filántula Son exquisitas Así que si por favor Si vienen Por favor Las tienen que probar El único pan fresco Que pueden encontrar En la mayoría De los supermercados Es el pan baguette Luego ya tienes Pan molde Y esas cosas Pero en general Es el único pan Que puedes encontrar Del día Este fue nuestro paso Por el supermercado Del corte inglés Hay muchos supermercados En España Está el Mercadona Está el Carrefour Que vendría a ser Como el más típico Está el día Está el... Bueno Otros que también Son como versículos Es más barata Está Lil Que también está en Irlanda Hay uno vasco Ah ¿Cómo se llama? Raboski No me acuerdo el nombre Se llama como... Bueno Ya está Lo olvidé Bueno chicos Así termina el día de hoy Siendo las 11 y cuarto De la noche Estoy ya en la casa Fue un día muy bueno Caminé mucho Compré otras cosas Como pueden ver Cambio mi escenario Miren Esta es mi cama Aquí estoy Y esta va a ser Mi nueva casa De ahora en adelante Por un par de días Estoy en la casa Una amiga Pero mi amiga no está Voy a estar solita Esta noche Pero ya llega mañana Y conocerán a la famosa María Si todavía no se suscriben Al canal Háganlo Denle me gusta También si les gustó el video Y comentenme Comentenme Qué cosas quieren que muestre Que haga Voy a estar en Madrid Bueno en España Voy a estar más que en otros lugares Entonces aprovechen Si tienen cualquier idea De algún video O algo que quieren conocer Acá de Madrid O algún lugar cercano De verdad Yo feliz de hacerlo Feliz Feliz Así que un beso muy grande Buenas noches Buenas noches